Está en real que hasta las cigüeñas están en los tejados. Es la mayor maqueta nunca antes vista de Alcalá de Henares. Mide 20 metros cuadrados, cubre un área de casi 7 kilómetros del centro de la ciudad. Desde hoy puede verse en el patio de filósofos de la universidad. Su autor es el mismo que hizo la de La Habana, una de las más grandes del mundo. Una ciudad para liliputienses, los hombrecitos del famoso Gulliver. Eso es lo que parecen las calles de Alcalá de Henares a vista de cigüeña. Así es la mayor maqueta de la ciudad. 20 metros cuadrados, que comprende en realidad un área de casi 7 kilómetros cuadrados del centro histórico de Alcalá. Es enorme. Ha hecho usted una maqueta de unas dimensiones muy considerables. Bueno, es monumental. Le voy a decir, esta maqueta es grande, pero no es la más grande que he hecho. Orlando Martorell es quien ha tenido el tiempo y la paciencia de componer minuciosamente sus calles, edificios, espacios verdes. Este cubano de 75 años ya fue capaz de elaborar la maqueta de La Habana, una de las más grandes del mundo. Junto a él paseamos por los famosos patios de la Universidad Cisneriana. Dice que era muy complicado reflejar fielmente los detalles que usaban los arquitectos del Renacimiento. Está perfectamente logrado. Veo desde las barandillas, las balaustradas, los adornos, lo ha hecho usted todo. Tiene hasta el pozo también. Hasta el pozo ha hecho usted. Sí, todo, todo. Eso lleva... 8 centímetros más o menos tiene la maqueta y 25 metros de alto tiene este patio, más o menos. En la realidad, sí. Esa es la diferencia de la escala. La maqueta la ha realizado a escala 1.300. Esa es la fachada de la Universidad Cisneriana. Ha hecho usted todos los relieves. Y la plaza San Diego, que tiene hasta el monumento a Cisneros, mira, ¿no ves? Con todas las fuentes, con todas las luminarias. Esto sí que me impresiona, porque desde aquí abajo sí que se ve la altura que tiene el edificio y el trabajo que ha hecho usted. No, pero ahí es más alto que allá afuera. Lo más difícil fue trabajar desde Cuba. Utilizó estudios topográficos y fotografías aéreas y a pie de calle para reproducir fielmente la realidad y no olvidarse así de ningún detalle. Es un trabajo artesanal. Entonces, todas esas, por ejemplo, esas columnas hay que rayarlas para que se vea que tienen esas líneas, ¿tiendes? Madera, cartulina, bueno, pues se ha usado yeso también. Construía edificio a edificio y luego los enviaba a España. Usted era el rector de la Universidad de Alcalá hace 10 años y usted fue quien decidió ir a Cuba y buscar al autor para que pudiera hacer esto. Fui a buscarle y entonces les dije, bueno, vamos a montar un proyecto para que usted pueda venir a España y pueda hacernos una maqueta como la que ha hecho La Habana, pero para Alcalá de Henares. Pero se lo enviaban los trocitos desde Cuba a España. Claro, yo le enviaba la documentación de fotografía, planimetría. ¿Y él lo hacía en Cuba? Yo lo hacía en Cuba. ¿Y luego se lo enviaba hasta aquí? Lo enviaba aquí. La maqueta se adelanta incluso al futuro. Hemos visto, por ejemplo, el parador que se está construyendo ahora mismo. Aún así, son muchos los alcalainos que han querido hoy mismo felicitar al autor. No, 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 buena. No, vamos, no. Precioso. Lo único que no encontraba es tu casa, ¿no? Que te he visto que estabas un poco perdida. Sí, sí, estoy un poco perdida. Es por la zona de Juan de Austria. Esos son los cuarteles. Esos son los cuarteles, sí. Pues el más hacia allá. Ahí es donde estudias tú, ¿no, Caroline? Sí. Y has venido a verlo porque has dicho, uy, qué maqueta tan bonita. Sí, está excelente, muy bien elaborada. La calle Mayor, el Palacio de la Juventud. O sea, que lo estáis reconociendo todo. Todo, todo, está muy bien hecho, está muy bien reflejado. Desde luego está fenomenal. Que en un día como este, que hace mucho aire, la bandera se está moviendo, eso ya es más complicado. Bueno, sí, no, no, se podría poner un ventilador. ¡Ja, ja, poniendo un ventilador! La monumental maqueta está expuesta al público en el patio de filósofos de la Universidad de Alcalá, desde hoy y hasta el próximo 27 de abril.